Hola chicas, espero que estén bien, les envío un saludo inmenso sé que estoy atrás, ya hace mucho que no grabo videos pero tengo mis razones personales por las cuales no lo he vuelto a hacer pero este es un video super corto, pero les quise traer lo que fue mi último set y ahí como ven, aquel era el set que traía anteriormente del que les voy a mostrar ahora y lo que hice fue que corté lo que es el diseño, lo que es la punta de la uña para aplicar colores nuevos, hacer un diseño totalmente diferente y nuevo lo que voy a hacer es que con la punta carbáe voy a eliminar todo lo que es el acrílico lo más grueso del acrílico siempre dejo una capa delgadita de acrílico para no tocar lo que es la uña natural siempre tengan esta precaución, siempre que vayan a hacer este tipo de cambio de diseño y eliminen con la punta carbáe todo lo que es el acrílico de la uña tengan mucho cuidado de no tocar lo que es la uña natural estos son algunos de los acrílicos que voy a utilizar incluyendo, algunos son de mis mixers unos son de organic y también una mezcla que realicé al momento de una parte de acrílico blanco con dos partes de acrílico clear esto es para un efecto que le voy a dar a la uña también les quería mostrar esta marca que se está vendiendo muy bien aquí en Puerto Rico y ha sido bastante recomendada es la marca Evolution yo la compré para tratarla y les confieso que sí que me gustó es muy buena este es el cover de la marca a pesar de que ahí yo le di mi toque personal el color natural de el color original de este cover era más claro y yo lo que hice fue que le intensifique un poco lo que es rosa con el acrílico metallic coral de Organic entonces ahí como pueden ver les estoy hablando rápido porque el video es súper corto así que espero que me entiendan ahí le coloqué la forma para escultura y realicé lo que fue la técnica de reversa alargada y le di la forma que yo deseaba y luego en la punta coloqué una capa de acrílico clear para darle la estructura la forma a la uña lo que va a ser la forma de la uña y luego encima pues coloqué indistintamente sin ningún patrón específico lo que era la mezcla de acrílico blanco con clear que les mencioné anterior y en el área de sonrisa en todas las uñas coloqué lo que es el acrílico zodiac el acrílico aries de la colección zodiac de Organic y en lo que es el dedo del anillo ahí coloqué mi mezcla Hux es de la sonrisa hacia punta difuminando un poco no es completo y también coloqué ala de ángel encapsulada me gusta mucho el efecto que le da el ala de ángel a estos diseños en las uñas y como pueden ver ahí ya limé, pulí y ahora lo que voy a hacer es que voy a realizar una tercera dimensión puesto que la base de la uña es bastante sencilla, no es nada complicado y entonces la tercera dimensión le va a lucir mucho más a lo que es el diseño ahí como pueden ver ya había comenzado los relieves flores, hojas, algunas cristales nada del otro mundo para mi pensar y ahí ya está el diseño terminado espero que les haya gustado chicas les envío un saludo inmenso